También podemos observar las respectivas pascuas, algunos pastores también para elaborar los tradicionales nacimientos, manzanilla, en realidad aquí hay una gran variedad de productos propios a la época navideña, algunos árboles también y enhorabuena nos podemos dar cuenta que estos árboles ya tienen el respectivo marchamo, es decir, las personas están haciendo lo posible para poder cumplir con lo que dice la ley también, asimismo poder informarles que se espera en este día que todos los vendedores se puedan instalar para ya mañana recibir de la mejor manera a todos los consumidores que se quieran acercar a este mercado, sin embargo nos han comentado también que desde hoy ya pueden hacerse de presente. Vamos a caminar por acá, poder entrevistar a algunas de las personas correspondientes al comité también de este mercado porque están organizados para que todo camine con orden y con toda normalidad. Señor, muy buenos días, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Oscar Martín. Oscar, cométeme un poco, ya están preparados, hubo un cierto atraso, sin embargo a partir de este día ya se vienen todas las ventas navideñas y ya están listos ustedes para recibir a la población guatemalteca. Así es, Fíjese, que entre todo darle gracias a Dios porque ya nos estamos instalando y agradecerle a la institución de Elix que nos volvió a ceder nuevamente el permiso del predio y sobre todo invitar a la población que se acerquen, que ya la feria ya está, primero es el primer día, los esperamos con los brazos abiertos, que vengan a hacer sus compras, buenos precios, seguridad y parqueo gratis. Este es un mercado tradicional, recuerdo que cuando era niño pues ya se ubicaba en los campos de Roosevelt, ahora fueron trasladados para acá, sin embargo ya pues es una situación de años el que ustedes han venido a ofrecer distintos productos. Así es, esta feria tiene más de 70 años de existir, o sea nuestros abuelos, nuestros papás nos han traído aquí y nosotros somos el futuro que hemos venido, entonces lo que deseamos es decirle a las personas que se acerquen, porque las personas traen sus distintos, que le dijera yo, arbolitos, ranchitos, de todo y tenemos buenos precios. Muy bien, ¿hasta qué fecha estarán acá? Hasta el 24, 24 mediodía. Muchas gracias, muy amable señor, vamos a seguir caminando por acá y poder describirle a usted pues qué tipo de productos son los que ya estamos viendo, lo han indicado, pues es una gran variedad de productos, todos los que se encuentran acá en el lugar desde hoy 3 de diciembre hasta el 24 estarán colocándose, ya pues vemos incluso a familias completas que han venido en algunos pick-ups, en algunos camiones, pues quiero mencionarlo también, estas familias procedentes particularmente del occidente del país, viven prácticamente todo el mes de diciembre, desde pues la fecha de hoy 3 de diciembre hasta el 24, viven en este sitio, aquí pues ingieren sus alimentos, aquí duermen, aquí trabajan, ellos pues para tratar de agenciarse algunos recursos económicos, una pues temporada bastante aprovechada por las personas pues que acostumbran a vender todo este tipo de producto navideño. Es parte de la información, parte de reporte, en la entrada algo pues que nos llama bastante la atención también, es que hay seguridad, se encuentran oficiales de la Policía Nacional Civil, algunos pues agentes también de Diprona de Protección, pues hacia la naturaleza, para pues evitar que se venda este espinavete de forma pues ilegal, los espinavetes desde luego pues tienen que estar autorizados por CONAP, y desde luego pues tienen que tener el marchamo correspondiente. Hasta el momento pues si hemos visto que se está cumpliendo esta norma, parte de la información, parte de reporte que tengo a esta hora de la mañana, en cámara mi compañero Henry Ávila, más adelante tendremos otro adelanto para que usted tenga otra actualización y que observe el panorama de cómo se encuentra pues este mercado o feria navideña como también es llamado. Ese reporte que tengo, regreso con ustedes al set principal. Muchas gracias Alfredo por este reporte, importante una recomendación que bien nos hacía Alfredo, pero vale la pena recalcarlo, recuerden que los arbolitos o los pinavetes tienen que tener precisamente ese marchamo blanco que es donde avala el INAP y el CONAP y cada uno de los arbolitos tiene su propio código. Así es que recuerden, compre legal, sobre todo con el marchamo blanco. Y queremos aprovechar este momento, por supuesto, para hacerles una cordial invitación. Queremos conocer si usted ya tiene adornada su casa de Navidad, si ya hizo un nacimiento, su arbolito, la decoración de su hogar, nos encantaría también conocerlo y compartirlo con nuestros televidentes. Así es que mándenos esa fotografía o el video de cómo está adornada su casa o su hogar, por supuesto, a nuestro WhatsApp 55 34 861. Así es que tome nota, por favor, 55 84, 55 64 80 61. Mire, ya le estoy confundiendo el WhatsApp de Noticiete. Lo importante es que usted nos envíe, por favor, constantemente le estamos brindando el número de teléfono para que usted lo apunte, lo anote, lo grabe, nos mande las fotografías, los videos y así compartimos con otros televidentes también esos adornos preciosos que ustedes hacen en sus hogares.